La visita de turistas y dominicanos residentes en el extranjero ha experimentado un descrecimiento de un 3.16% según el Banco Central mediante informe publicado. En el primer semestre del año 2008, arribaron a costas dominicanas 2.215.985 turistas, mientras que en el primer semestre de este año solo han llegado a unos 2.145.957. La diferencia de 3.18% colocó en rojo al turismo en el país. Para este año, el 57.54% de los visitantes procedieron de Norteamérica, fundamentalmente de Canadá, el 33.4% del mercado europeo, el 4.73% desde América del Sur, un 4% de América Central y el Caribe y el restante 0.25% del resto del mundo. No obstante al descrecimiento expresado, las autoridades expresan el inicio de una ligera recuperación.